A ver, accidente en la autovía de Albacete, a Murcia. Ha volcado un camión de un circo, estoy yo aquí, esto es directo, y podéis ver los cuatro elefantes sueltos, y uno que ha quedado en la... Está vivo, pero está mal. No sé si se ve, sí. Bien. Y aquí estamos cruzados, y elefantes por aquí, del circo sueltos, macho. Una pasada, una pasada. Y hay uno ahí que no sé si está muerto, creo que hay un coche metido por ahí debajo. Increíble. Bueno, pues aquí está, en directo. Jote, macho. Chau. 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 Gracias por ver el video.